Por amor, se hace lo que sea. Oye, mi chulo. Mande. Tus palabras son órdenes. ¿En serio? Tú lo vas a hacer por amor. Yo lo voy a hacer por amor. ¿Sí? Sí, por amor. ¿Aceptas el reto? ¿Ahí lo voy a aventar? ¿Aceptas el reto? No, ya. Ahí está, ya. Mamá, papá me retó. No te puedes echar para atrás. Ahorita que vengan, que te preparan y todo y te vas a aventar. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Mi chulo, ¿y será que encuentras el amor? ¡Vengan a correr! ¡Vengan a correr, mi chulo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y puro cacareo! ¡Ah! ¡Cacareo, mi chulo! Muy bien. A ver si tu cita, bueno, tu próxima cita, si es que te vas, también se avienta del cañón. Ya veremos. Aquí está tu flechada. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Azucena! 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 ¡Chulo, sagrado, está chulo! ¡Azucena! Pues vamos a empezar. Venga, las dos. Ayer, mi querida señora productora, pues me hizo quitarme los lentes, porque me hizo unos arreglitos en las cejas, digo, tenía canitas y era, no me gustaban. Pero en redes sociales han estado diciendo que porque un hombre no se puede hacer arreglos, o sea, yo creo que todos nos podemos hacer un arreglito. ¡Chula! ¡Claro! Los hombres también se cuidan, son metrosexuales, se valen. Claro, sí, por supuesto, pues me gusta cuidarme, me gusta estar impecable, es mental y físicamente, ¿no? La Chula, ¿tú tienes problema con eso? No, de hecho no, este, yo soy estilista, entonces mira, como que congeniamos, ¿no? Tú te arreglas, yo te arreglo y pues ahí estamos súper bien. Ahí está, mira, se arreglan uno al otro. Eso va a estar muy padre. A ver, Chulito, Brian. Hola, bueno, ahorita ya escuchaste el reto que le hizo Karen a mi hermano. Si tú te vas de cita con mi hermano, ¿estarías dispuesta también a hacerlo por amor? Todo por el Chulito. Yo sé que hay alguien que alguna vez me quiso y luego se volvió como que mi enemigo un poco. Entonces, señor, quiero retarlo a que se aviente del cañón. A ver, quiero retarlo. ¡Chulo! Lo llenamos de vaselina o algo para que entre. ¿Quieres poder? Mejor dile a la productora que se invente otra cosa porque ahí si no... ¡Ah, oye! No faltes al respeto así, eso no hace falta al respeto. Fíjate, mi querida Magda, que a ti te va a aventar, pero en el cañón del sumidero. ¡Ah, sí! ¡Ahí sí! ¡Te aventamos! A ver, mi querido compadre, y sabes que te adoro, te quiero mucho. Tú lo llevas a Chiapas, ¿no, Jessica? Sí, para que te avienten. O conmigo. 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 Ya quedamos así. Ya quedó. A ver. Jessica, pues ya que hablamos de Chiapas, de este bello estado. Hola. ¿Sabes qué? Shulu es súper mentiroso. Y le encanta estar ocultando sus relaciones. Oye, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué soy tú o qué? Uy, tú engañaste a todos que eras virgen y todo. O sea, ¿en qué momento me dices a decirme a mí mentiroso? No engañé a la gente. Simplemente es mi intimidad. Pero algún noviazgo tú estás aquí para buscar el amor. Entonces, ¿por qué te metes en mis cosas? Ubícate. Concéntrate en tu cita. En buscar el amor. Sí me meto. Porque le quitas lugar a muchos que sí quieren encontrar el amor. Pero eso es algo íntimo, tal y como lo dijo Jessica. Eso es algo de cada quien. Pues si soy virgen o no, ¿qué te importa? Perdón. ¿Tienes algún problema? El chiste... Ándale, Braulio ya lo está defendiendo, ¿eh? A ver, ¿qué dice algún problema? Braulio. Que si tienes algún problema, dice Braulio. No, señor. Usted va a ser el más feliz. Muchas gracias. El problema no es mío. Bueno, pero la pregunta no era esa. La pregunta era... ¿Cómo le harías para que él dejara de ser tan mentiroso? Creo que él miente porque, no sé, igual le convenga. Igual le convenga. Ah, cállate, que tú eres igual de mentiroso. Pero yo por eso no le voy a dar... ¿Cómo te diré? Le daría mucha confianza. Ah. Muchísima, muchísima confianza. Porque su trabajo es muy delicado. Entonces, para su tipo de trabajo hay que tener mucha confianza. Ah, no, pues sí. Igor. Ella muy bien. Hola, ¿cómo estás? Este, ¿qué harías tú si te dan la oportunidad de entrar en el cuarto... Igor, te pones de pie, por fa, para poderte ver sí. ¿Qué harías tú si te dan la oportunidad de entrar en el cuarto de Carlos y te vuelves la mujer invisible? ¿Qué le harías? Ay, muchas cositas. ¡Ay, muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cositas! A ver, mi príncipe de los sueños, ¿qué dice el tarot? El tarot revela para nuestro chulo amoroso que ella es una mujer pasional, ardiente, entregada, leal. Es una mujer con todas las almas para conquistarlo. Así que tenga cuidado, mi chulo, porque esta puede ser la suya. Esta puede ser la suya, así que de una vez lo levantamos. Vamos a levantarlo. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Metro sexual, metro, metro, metro sexual. Metro, metro, metro sexual, metro, metro, metro sexual. ¿Cómo se sabe vestir y cómo caminar? Mastañas enchinadas. Menos, menos, menos. Tiene todo el cuerpo apagado. Tiene todo el cuerpo apagado. Tiene todo el cuerpo apagado. Doctora, es la barbilla. Jesús, Jesús, Jesús. ¡Quizcam! Espérame, porque no la alcanzo. No, ahí está. ¡Más! Jesús, Jesús, Jesús. ¡Quizcam! A ver, mi chulo. Está muy difícil. Muchísimas gracias por venir, pero... Tenemos un reto que cumplir el abogado y yo. Y eso es de hombres. Y... ¿No tenemos citas? ¿Yo qué culpa tengo? No tenemos cita. ¿Qué pasa, Susana? Pero yo digo que el reto que tú tienes con el abogado no tiene nada que ver con la cita y de conocernos tú y yo. ¡Ándele! ¡Duro y a la cabeza, mi chulo! ¡Mira! ¡Está bien! ¡Cita! 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 ¡Me gustan así! Respondones. Entronas. Entronas. Que agarren al troco los cuernos y que entonces también que se aviente ya conmigo. ¡Vámonos! A ver. Pues ahí está, señor. Ya la comprometió. Entonces sí tenemos cita. Sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Eh! ¡Cita! Pues vámonos de cita a preparar ese aventón. Vámonos. ¡Ay! ¡Adiós, cuñada! ¡Adiós, adiós, mi chulo! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Inscríbanse! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós!